La Dirigencia Regional del Movimiento Revolucionario Tupamaro se encuentra en plena campaña de recolección de firmas para la liberación del líder nacional de esta tolda política, José Tomás Pinto, quien recientemente fue privado de su libertad. La información fue suministrada por el Coordinador Regional del Movimiento Político en la entidad, Amilcar Zanoja. Estamos en plena campaña, pero en este momento en campaña por la libertad del camarada José Tomás Pinto Marrero, secretario general nacional de Tupamaro, que ha sido privado de libertad de manera injusta, violando el debido proceso, la presunción de inocencia, la inmunidad parlamentaria y todas las garantías constitucionales de José Tomás Pinto Marrero. Esa campaña nos ha llevado a hacer un recorrido por el Estado, reuniéndonos con los diferentes alcaldes de varios municipios, los cuales además se han manifestado solidarios con Pinto porque conocen su trayectoria política, porque lo conocen de trato y vista. Y bueno, hemos estado también recogiendo firmas en la Plaza Bolívar de cada uno de los municipios para entregar un documento exigiendo el respeto a los derechos humanos de Pinto en la Fiscalía General de la República, en la Defensoría del Pueblo y en las diferentes gobernaciones de los Estados, de cada uno de los Estados a nivel nacional. La campaña por libertad para Pinto va a llevarse a cabo hasta que logremos el objetivo, que es la libertad plena para el camarado José Tomás Pinto. Por supuesto que se le respete, incluso que continúe el proceso de investigaciones, pero que se le respete su garantía constitucional y que pueda ser privado de libertad en su casa, debido al cuadro médico que él presenta y, por supuesto, a la edad. A esas garantías se le han dado a muchos opositores, muchos de ellos incluso condenados por los tribunales, en el caso de Antonio Ledesma, el caso de Leopoldo López, el caso de Iván Simonovic, que fueron sentenciados por los tribunales y están libres. Nosotros pedimos el mismo respeto a los derechos humanos de José Tomás Pinto. Y bueno, también estamos, por supuesto, en las conversaciones de la Dirección Nacional del Partido con el PSU en función de la elección de la Asamblea Nacional, pero repito, a nosotros la prioridad en estos momentos es la libertad para Pinto. Por su parte, el secretario político regional del Partido Comunista de Venezuela, José Carrillo, manifestó que la tolda que representa se encuentra en plena evaluación de las gestiones de gobierno de alcaldes y gobernadores, además de revisar las relaciones existentes entre las diferentes toldas afectas al proceso revolucionario con miras al próximo proceso electoral. El Partido Comunista, bueno, entra en una fase de evaluación, de gestión de gobierno, tanto de gobernadores como alcaldes, ver cuáles son realmente esos éxitos a nivel del Estado portuguesa y revisar las relaciones políticas que se mantienen con las distintas organizaciones revolucionarias del Estado portuguesa. Esto es en vista de la situación electoral que se está presentando y el llamado a elecciones para el mes de diciembre de 2020. Igualmente, el Partido Comunista de Venezuela aprobó una línea de fortalecer sectores revolucionarios, fortalecer una alianza alternativa a nivel de todo el país y, por supuesto, iniciar una serie de reuniones con líderes de base, con organizaciones políticas, con dirigentes gremiales para presentar una fórmula que permita alcanzar crudos en la Asamblea Nacional, en las elecciones para la Asamblea Nacional. Él también, legislador portugueseño, adicionó que se introdujo recientemente en la plenaria del Consejo Legislativo para gestionar el caso de 500 trabajadores entre fijos y jubilados que están a la espera de que el Banco Caroní del municipio Páez, que se encuentra cerrado, abran sus puertas y ellos puedan tener acceso a su dinero. Los trabajadores, por supuesto, también hoy presentamos en la sala plenaria del Consejo Legislativo Regional la situación que está pasando con los trabajadores del municipio Páez, unos 530 trabajadores, tanto fijos como jubilados, pensionados, que están esperando que el Banco Caroní abra sus puertas para que ellos puedan movilizar sus pagos. No han podido utilizar la plataforma tecnológica porque también el banco ha presentado problemas con esto. Estamos tratando de ubicar a través de Sudebán, incluso acordamos una reunión con Sudebán acá en el Consejo Legislativo para tratar de ubicar los dueños o gerentes del Banco Caroní y resolver la situación que están viendo los trabajadores del municipio Páez. Para Cairo Televisión les reportó Rogelio Montillo.